Tus 20 a tus 55, toma en cuenta lo siguiente. 1. Cuida de tu cuerpo. Recuerda que la salud es riqueza. 2. Normaliza recorrer algunos caminos solo. Recuerda que las metas son personales. 3. No desperdicies tu energía teniendo miedo. Usa tu energía para creer, para aprender, para crear y para crecer. 4. Si quieres ser feliz, aprende a tener cero expectativas de los demás. 5. Tus planes, manténlos privados y secretos. Triunfa y solo se revelarán. 6. No serás para siempre joven. Haz lo que te haga feliz y recuerda que se vive todos los días. 7. Madura lo suficiente para que puedas controlar tus emociones. La meta es accionar menos y accionar más. 8. Libérate del, consejo, de la sociedad. La mayoría no tiene idea de lo que hace. 9. No intentes cambiar a nadie, mejor cambia tú cuando trates con ellos. 10. Tu círculo cercano debe estar orgulloso, no celoso. 11. Hazte un favor y genera dinero. Date cuenta de que nadie se vuelve rico con un salario.